Representantes, delegados y delegadas de la central sindical independiente y de funcionarios se han concentrado este 25 de noviembre frente a la sede de CESIF para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sus sedes sindicales de toda España se convertirán en puntos violeta contra la violencia machista, una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarse a las víctimas. Todas las sedes de CESIF de España van a ser puntos violeta, esto consiste en que nosotros tenemos a disposición de todas las personas que así lo soliciten la guía proporcionada por el Ministerio donde aparecen todos los recursos y todas las formas en las que una mujer que siente que está siendo víctima o una persona que conoce a alguien que está siendo víctima pues puede acercarse y saber dónde se tiene que dirigir y qué derechos tienen. Desde CESIF consideran que hay un vacío en el ámbito laboral en la lucha contra la violencia machista y reivindican crear la figura del delegado sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género. Pedimos al Gobierno que relance el pacto de Estado, que lo haga permanente y que lo haga además incluyendo medidas específicas dentro del ámbito laboral porque vemos claro desde CESIF que hay un vacío enorme, importantísimo en el ámbito laboral y por ello pedimos que una de esas medidas, por ejemplo, sea la creación del delegado o delegada sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género para que ayude también en la lucha contra esta lacra dentro del ámbito laboral. Con la iniciativa Tienes la Palabra, CESIF pone de manifiesto la importancia de dar un paso adelante, de alzar la voz cada cual desde su ámbito de responsabilidad personal, social y profesional para denunciar, pedir ayuda, apoyar, ofrecer justicia a las víctimas y educar en igualdad y contra la violencia machista.